Buenas tardes, hoy estamos saludándoles desde aquí el stand de MacTec, mi nombre es Jason Ochoa, yo soy jefe de servicio postventa y de servicio técnico de la empresa MacTec. MacTec representa inyectoras Arbor, aquí tenemos una inyectora de 100 toneladas, inyecta 132 gramos, son inyectoras alemanas, orientadas para tapas, para producir empaques, también este tipo de máquinas producen empaques de pared delgada, en estos son especialistas, también Arbor tiene una línea de IML, el cual produce envases de pared delgada con tiempos de ciclo corto y esta tecnología se ha visto mucho en el mercado, ya que pone la etiqueta e inyecta sobre la etiqueta. Hola, muy buenos días, soy Alex Dunabawa de la empresa Kieffel en Alemania, mejor dicho en Bavaria y aquí participando sobre el techo de nuestra representada MacTec en la feria Columbia Blast. Nosotros somos fabricantes de maquinarias para termoformar, para producir este tipo de productos y empaques. Más detalles se encuentran en www.kieffel.com. Muchas gracias.